Enamoramos, ay, como tú me vas a enamorar Con mi mamacita linda, hay en el incendio En mi bajito, ¿para qué se siente? La mejor, 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 la mejor Y si te quiero la cara como un chaval Me tiene un minuto y irá bajando a la noche Me pesa la noche, me danse a la marona Y la que me gusta, yo le voy Me gusta la noche, me danse a la marona ¡Ah! Fijolitos, pintor, caber, morales Ay, como tú me vas a enamorar Con mi mamacita linda, hay en el incendio Seja el imácil, ¿para qué se siente? No, por la mejor, 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 la mejor nuestro hablar ¡Suscríbete al canal!